¡Aplausos! Nuestro tiempo de Dios, tiempo de oración y palabra y hemos estado orando y creyéndole a Dios, creyendo por un gran tiempo de Dios y después me puedo ayudar allí con Eduardo en la parte. Gloria al Señor. Es la primera, Henry. Gloria al Señor. Estamos en gozo, estamos en gozo y cuando vinimos a adorar a Dios. Yo creo que ese es el requisito número uno cuando entramos por esa puerta. La Biblia dice que entremos por esa puerta ¿cómo? Con acción de gracia. Y a veces a nosotros se nos olvida por qué dar gracia. Pero si tú te imaginas cuántas personas desearían poder entrar, tal vez por esa puerta, pero tal vez el estar tan ciego no les permite poder llegar. El hijo pródigo tuvo que volver en sí para poder entrar. Tú no tuviste que volver en sí, sino que cuando tú entraste por esa puerta, entraste con acción de gracia. Dios, gracias porque tú me pude levantar. Gracias porque hoy estreno una nueva misericordia. Gracias porque tu fidelidad es grande. Gracias porque tú eres fiel. Gracias porque me tienes de pie ante un mundo caído. Gracias porque puedo adorarte. Gracias porque puedo abrir mi boca, adorar, glorificar tu nombre. Gracias porque puedo decir, Abba Padre. Eso fue lo que el salmista quiso decir. Que entremos todos por su puerta. Y no dice alguno. No lo sectorizan. Se lo dice todo. Todo. No importa cómo haya sido tu día. No importa cómo ha sido tu pasado. Entren todos por su puerta. Con acción de gracia. Alabarle. Alabarle. Glorificarle. Por todo lo que Él es y por todo lo que Él significa. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso fuerte al Señor. Estamos en vivo. A través de nuestras redes sociales y vamos a orar. Vamos a presentar este tiempo de Dios. Yo quiero que hoy, al igual que en cada culto, no te distraigas con nada absolutamente. Con nada. Si hoy tienes carga, si hoy te viste preocupación, no te distraigas con tus preocupaciones. No las quiero minimizar. Pero creo que si pudiste llegar aquí a pesar del día difícil que tuviste, la semana difícil que tuviste, el hecho de tú llegar, significa mucho. Significa que vinciste. Que vinciste la oposición. Que vinciste la dificultad. Así que no te distraiga gatilla absolutamente con nadie. Y vamos a orar, Miguel. Vamos a orar. Vamos presentando delante del Señor. Vamos a pedirle a Dios por este tiempo de Dios para que Dios haga algo extraordinario. Y quiero que mi hermano Henry Herrero presente este servicio de oración y palabra delante del Señor. Oramos ya. Nuestra hermana Kelly y él fue intervenida. Muy bien. Todo salió muy bien. Ella cuando estaba niña, pues le hicieron una operación. Y como creció, primero que arrepentirle la misma. Pero Dios es fiel y quedó súper bien. Y oramos para que Dios siga poniendo a su mano y que la podamos tener pronto. Ella está ya de la semana pasada. Angel Luna y Elizabeth que han estado predicando estos dos domingos. Usted no lo ha visto. Ellos se han excusado. Él está predicando esos dos domingos que pasaron. Pero este domingo está nuevamente con nosotros. Así que seguimos orando por los demás hermanos. Y como yo digo, si no puedo llegar, pues hoy ya vamos a conectarnos. ¿No? Es la mejor forma de nosotros seguir creciendo. Conectar. Vamos a nuestro hermano Henry en la oración. Y hoy ya después con una lectura de la palabra y entramos en nuestro curso. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, estamos reunidos aquí como un solo cuerpo, Señor, para buscar tu rostro. Para buscar de ti, Señor, a través de la palabra que el pastor tú le has dado. Te damos gracias por ser especial con nosotros. Te estamos agradecidos porque tú oyes cada oración en secreto que nosotros te hacemos a ti. Venimos a alimentarnos en esta hora y te damos gracias anticipadas. Porque sabemos que tú vas a contestar cada una de las oraciones en diferentes formas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo 47. Aleluya. Salmo 47 en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueblos todos, batid las manos. Aclamad a Dios con voz de júbilo. Porque Jehová el Altísimo es temible. Porque Jehová el Altísimo es temible. Rey grande sobre toda la tierra. Él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies. Él nos elegirá nuestras heredades. La hermosura de Jacob al cual amó. Subió Dios con júbilo. Jehová con sonido de trompeta. Cantad a Dios, cantad. Cantad a nuestro Rey, cantad. Porque Dios es el Rey de toda la tierra. Cantad con inteligencia. Reinó Dios sobre las naciones. Se sentó Dios sobre su santo trono. Los príncipes de los pueblos se reunieron. Como pueblo del Dios de Abraham. Porque de Dios son los escudos de la tierra. Él es muy exaltado. Amén. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Si el Espíritu de Dios está aquí. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios está aquí? Si el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para libertar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Si el Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete. Muévete en mi corazón. Muévete en mí. Toma mi mente y mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, el Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para libertad, está aquí para libertad, está aquí para consolar, está aquí para consolar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, toca mi mente y mi corazón, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida con tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí. Llena de tu amor, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Dios está aquí. Tan cierto, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Dios está aquí, Dios está aquí, tan cierto como el aire que... Tan cierto que cuando le hablo Él a mí me puede oír No puedo sentir En aquel que está a mi lado No puedo sentir Dentro de mi corazón Y lo puedo sentir En este mismo momento Jesús está aquí Ábrele tu corazón Dame la dice, santo, santo Santo, santo Mi corazón te adoro, dice Te adoro, mi corazón ¿Qué quiere decir? Mi corazón Eres, santo, eres tú Usted se lo puede estar, señor Bueno, hoy el pianista amigo Bosué No está, pero qué bendición Que podemos, siéntese, pero no siente El gozo en ningún momento En un instante Dios puede Hacer algo extraordinario Y Dios puede orar Y estos martes Ya inquietado en mi espíritu En llevar a nuestra casa Y ver a un tiempo de oración Y palabra Más adelante tendremos lo que es La escuela bíblica Pero todavía en este momento El Señor no ha movido A oración Y palabra ¿Por qué? Porque si hay algo Que el pueblo perece Es por falta de conocimiento Y el conocimiento se adquiere A través De lo que es la palabra de Dios La palabra de Dios Es el alma Es la herramienta De cada creyente Esa herramienta Es la palabra de Dios Esa palabra de Dios Es más cortante Que todo espada De doble filo Y es la que penetra Discierne Las intenciones De cada corazón La palabra de Dios Más dice que La palabra es Lámpara a mis pies Y lumbrera A mi cabeza Habla de que lámpara Entonces Mientras más conozco De esa palabra Más estoy expuesto A que la misma Sea la que me alumbren Por momentos de oscuridad Que vamos a pasar Porque vivimos en un mundo Que ¿Quién es el príncipe De este mundo? La verdad dice Que el Dios De este siglo Pero habla de un Dios Con D minúscula Refiriéndose al enemigo El Dios De este mundo De este siglo Ha cegado El entendimiento Para que la luz Del evangelio No resplandezca Entonces Por eso La primera vez Dice Escudriñar Las escrituras Porque son las que dan Testimonio de mí Entonces Cada vez que yo Tomo un tiempo Para leer la palabra De Dios Lo que hago es Adquirir conocimiento Conocer mis derechos Como hijos Si usted no conoce Sus derechos Como ciudadano Por eso usted tiene que buscar Un abogado Que conoce Toda la Todos sus derechos Lo estudió Y le va a decir a usted No, no, no Espérate No tiene derecho a esto Pero tú lo desconoces Pero la constitución Te cobija Con unos derechos Constitucionales Que tú tienes Como persona Como individuo Cada ser humano Tiene su derecho Pues La Biblia A nosotros Como hijos Nos manda Loida A tener A atesorar A guardar Entender Que hay unos derechos Que nos cobijan Y hoy En este tiempo De oración y palabra Yo le quiero practicar De una carta Que le escribe Pablo a Timoteo Y me encanta Porque Habla De los requisitos De un soldado Y hay algo Que Que nosotros Tenemos que saber Como cristianos Para ser militar Hay una disciplina Militar No todo el mundo Aguanta Hay gente Que Que entraron Y en la semana Se salen Porque la disciplina Es fuerte La disciplina Militar Hasta el peinado El col Tu proceder Tu proceder Disciplina A ti mismo Va a tener Problemas En la vida Pablo le digo A Timoteo Una herramienta De como ser Un buen soldado Hay muchos soldados Por una cosa Es ser soldado Y otra Es ser un buen soldado Un buen soldado Marca la diferencia Usted ha visto Un policía Pero ha visto Un buen policía Usted ha visto Un buen policía Un buen soldado Y mira lo que dice Segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 1 Y esta palabra El día Mientras yo estaba Corriendo hoy Y la La escuché Varias veces En mi audífono Mientras caminaba En una trotadora Y le decía Señor Ministrame Que tú nos quieras Hablar A nosotros Como soldados Somos soldados Somos soldados Y que hace un soldado Lo primero Que un soldado herido No puede estar En la batalla Un soldado Necesita sanar Para estar en la batalla Alguien dice Amén Pues dice A la gloria Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Dice Timoteo Hijo mío Y estoy leyendo La palabra De Dios Para todo La palabra De Dios Para todo Es una Es Un lenguaje Más Actual A nuestro tiempo Muchas de las cosas Que vienen De la Reina Valera Del 60 Están en verbo Peretérico Vosotros Hoy Pues Estas traducciones Te dicen Más En un arroyo Habichuela Pero siempre Yo recomiendo Que usted tenga Mayormente Los teléfonos Yo mayormente La tengo en un iPad Ya yo Aún con los lentes Las letras Pequenas No las puedo ver Como antes En el iPad Tengo la ventaja Que puedo poner El tamaño Que ahora mismo Lo veo Sin los lentes La estoy mirando Lo más bien Pero es porque El tamaño Lo puedo poner Más Más grande Ahora Siempre bueno Tener Esas varias Traducciones Siempre el de la Reina Valera Del 60 Que dice La Reina Valera Del 60 Busca Nueva traducción Viviente Busca Palabra de Dios Para todo Está Dios habla hoy Está traducción Lenguaje actual Está nueva versión Internacional Estás también Las Américas Y así sucesivamente Hay distintas Porque es importante Hasta uno como predicador Es importante Ver las actualizaciones Porque a veces La Reina Valera Del 60 Te da Te da Un 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 significado En ese momento Cuando lo mira Ahora Dice Oye Tiene mucha tela Para cortar Por ejemplo La Reina Valera Del 60 Dice Yo sé los pensamientos Que tengo Para vosotros Pensamiento de bien Y no pensamiento De mal Pero en la traducción Lenguaje En versión nueva Traducción Viviente Te dice Yo sé los planes Que tengo contigo Son planes para lo bien Para darte un futuro Y una esperanza Es lo mismo Pero eso te da Te da Una mayor Perspectiva De lo que tú Estás leyendo Ok Timoteo Hijo mío Saca puertas Del generoso amor Que Dios Nos da Por pertenecer A Jesucristo En la Reina Valera Del 60 Dice Hijo mío Esfuérzate En la gracia Que es En Cristo Jesús Aquí dice Sé fuerte Por medio De la gracia Nosotros Como soldados Dios nos manda Esforzando Es bien fácil Trabajar cuando todo Está a tu favor Adorar a Dios Buscar a Dios Cuando todo está a tu favor Pero cuando todo Está en tu contra Es que va a definir Qué tipo de soldado Incluso los rangos En la milicia Lo dan Conforme A los A los procesos A las cosas A las cosas Que ellos hacen Pues mira lo que dice Pablo Timoteo Esfuérzate Pero ese esfuerzo No es un esfuerzo Humano No es un esfuerzo Tuyo Como persona O sea tú te esfuerzas Como persona Claro Tú te tienes que levantar Tú tienes que llegar Tú te montas en el carro Tú corres Y arranca para acá Loida tuvo un día De trabajo Tuvo que salir del trabajo Y arrancar para acá Listo Tuvo que dejar una puerta En el camino Y arrancar para acá Ahora Lo que Pablo dice Y muchos de ustedes Pastor Carlos Sucesivamente Pero dice Esfuérzate Por medio de la gracia Y hay algo Que yo tengo que entender Su poder en mí Se perfecciona En mi debilidad Su gracia Segunda de Timoteo Capítulo 2 Segundo de Timoteo Capítulo 2 Y perdón Miren Cuando tú entiendes La gracia Te esfuerzas Por medio de qué De la gracia Hay un mediador Entre Dios y los hombres Por medio de qué Por medio de Jesús A través de Jesús Entra el Padre Ahora Yo me esfuerzo Y ese esfuerzo Que yo busco Mi fuerza en Dios Por medio de la gracia ¿Se acuerda Pablo Cuando en un momento dado Le rogaba al Señor Que le quitara Un aguijón Algunos dicen Que era un problema De vista Otro La cuestión era Algo Que estaba Haciéndole La vida imposible A Pablo Pablo rogó No una vez O sea La primera vez Pablo decía Señor Quítame esto No se dice En la Biblia No dice cuánto tiempo Pasaron Para que en la segunda V Dijera Quítame No dice Pero rogó Tres veces Y cuál fue la respuesta De Dios En medio de De aquello Que Pablo Quería que le quitara Digo Bástate Mi gracia Mi poder Se perfecciona En tu debilidad Esa gracia Esa gracia Es la que yo Me esfuerzo Por medio De la gracia Una vez Oía Un gran predicador Un gran hombre De Dios Y él decía Que él se levantó Y Cuando fue a predicar No tuvo tiempo De llorar Tommy Moya En aquel tiempo Él dice Que en aquellos tiempos Eso fue hace muchos años No pudo orar Se levantó Y fue Y cuando llegó Digo Señor No se trata De lo que yo pueda leer O orar Se trata De tu gracia Y cuando nosotros Entendemos Que no se trata De Es la gracia Claro Esforzarme Por medio De la gracia Es lo que me va a ayudar A estar de ti Porque solo no puedo Pero por medio De su Gracia Y mira lo que dice En el versículo 2 Me has oído Enseñar Verdades Que han sido Confirmadas Por muchos Testigos Confiables Ahora Enseña estas verdades A otras personas Dignas De confianza Que estén Capacitadas Para transmitirlas A otros Henry Hay verdades Y le voy a decir algo Una verdad Con amor Es verdad Pero una verdad Sin amor Es chantaje Y hoy hay muchas Verdades Que se dicen Por chantaje Y no por amor Pablo dice Las verdades Que yo te he enseñado Tú vas a buscar A personas Dignas De confianza Para que puedan Transmitir Estas verdades No todo el mundo Puede transmitir Una verdad Porque hay gente Que puede transmitir Una verdad Escudándose De una mentira Entonces Lo que Pablo Está diciendo Lo que yo le he enseñado A ustedes Es confiable Pero ahora A ti te enseña A ti como soldado A ti Iglesia cristiana A ti te compete Enseñar esta verdad De a otras personas Pero tigna de confianza Que estén Incapacitada Para transmitirla No todo el mundo Puede transmitir Una verdad Hay gente Que transmiten Una verdad Y usted se siente Incómodo Incómodo Y tal vez Una verdad bíblica La verdad bíblica Es que llevaron A Jesús Y le dijeron La Biblia dice Que hay que matarla Porque esta mujer Fue sorprendida En un acto De adulterio Y hay que Y aquí están Las piedras Y aquí están Los puños Y la vamos a matar Porque la ley Moisés dijo Esto Y que hizo Jesús ¿Cuál era la intención De ellos? ¿Usted cree que la intención De ellos Era que se cumpliera La ley? Que se cumpliera Esa verdad No ¿Sabe lo que ellos querían? Que se cumplieran Sus caprichos Por eso ellos Tenían problemas Con Jesús A Jesús Le llegaron a decir Hijo de Bersebú Por eso A mí me encanta Cuando me pueden decir Lo que digan de mí Porque de Jesús Decían Hijo del diablo Y yo No entendían El mensaje De Jesús Es más Cuestionaban Las verdades De Jesús Siendo 100% Dios Pero 100% Hombre Ellos cuestionaban Todo Si Jesús Sanaba A alguien En el día De reposo Decía Este tipo Está loco En un día Los discípulos No estaban Ayunando Comiendo Y Jesús Le dice Cuando el esposo Se vaya Ellos van a ayudar Porque Jesús Estaba ahí Pero ellos No entendían Porque Lo que ellos Transmitían Por eso que Algo decía Jesús Le decía Lo que los parecidos Digan Háganlo Pero no hagan Lo que ellos Hacen Porque ellos Dicen unas cosas Pero no las viven Hay muchas personas Que son expertos En transmitir Una verdad Pero no viven Esa verdad No viven Esa verdad Y hablan Unas cosas Por eso Hay mucha gente Que han sido Lastimadas En las iglesias Han sido Lastimadas Por una palabra Una palabra Y todo tiene que ver Con una palabra Mal transmitida O sea No tiene que ver Con ñoñería O sea Hay gente que Son Tienen el espíritu De ñoñería Son ñoño Son ñoño Como el del chavo Del ocho No es una ñoñería Eso es normal Eso lo va a haber En todas las esferas Sociales Va a existir Ese tipo de personas Y son parte Del mundo Que nos tocó vivir Amén Ahora Hay personas Que han sido lastimadas Por una verdad Por ejemplo Hubo un hombre En el pueblo Ductuado Que él tenía Un letrero En la parte de afuera Que la mujer No podía entrar En pantalones No podía entrar Salen sus reglas La pregunta es Él es el dueño De la iglesia Para decidir Quién va a entrar Y quién va a entrar Claro Nosotros no somos Quienes Para juzgar La visión De cada iglesia Ni mi intención Será cuestionar Cómo cada iglesia Trabaja Su visión Yo soy Muy respetuoso Yo he ido a predicar Iglesia del velo Y todas esas mujeres Están con el velo Y yo no predico En conta de eso Y predico normal Y canto Y danzo con ellos Y predico Y me invitan Y voy He ido a predicar A una metodista libre He ido a predicar Increíble En una carimática Y me he gozado Porque nuestra verdad No es transmitida A donde yo quiero Sino a donde Él quiere ¿Verdad? Entonces Ya ha pasado Con muchas personas Todo el que iba allá Loida Se molestaba Aquí entró una mujer Una vez Que me dijo Llorando Que nunca La habían dejado entrar A este edificio Cuando era una discoteca Ella es prostituta Y ella en lágrima Me dijo Nunca Y hoy me dejaron entrar Y yo ¿Con qué? La casa de Dios No es mía Por eso que no importa Cómo venga una persona Todo lo que nosotros Vamos a transmitir La verdad Pero no nuestra verdad La verdad de Dios Pero la verdad de Dios Cómo la voy a transmitir ¿Cuál es el problema De muchas personas? Y hoy en día Una mujer que usa pantalones Es la que lo está ayudando En sus situaciones De salud Yo vengo de ahí Y Dios me Obró O sea Yo me convertí así Y yo era Encima de mi esposa Que no era cristiana Y le decía Quítate esto Quítate esto Todo era un lío Porque mi entorno Transmitían así Y hoy en día Mi entorno Nos sentamos Hay uno Que es el obispo De un concilio En la ciudad De Indiana Es mi amigo Y a veces nos llamamos Y comenzamos a reír Y él me dice Guau ¿Tú te acuerdas? Y yo sí ¿Tú te acuerdas La letra que nosotros hacíamos? Sí O sea Yo me acuerdo Que una vez fuimos Donde Edwin Serrano Que hoy en día Es pastor El hermano Espero Hoy en día es pastor Y Edwin Se convierte A Edwin Nos ganamos A Edwin Y después nos ganamos A Felo Para gloria de Dios Pero Edwin Cuando fuimos a la casa Él nos pidió un culto Y me acuerdo Que el que cantó El culto Fue Daniel Carleto Pero no había grabado Y él estaba empezando Entonces estábamos Él El muchacho que le digo Y yo Loida Y mientras Calvete cantaba Nosotros Lindo Todo hermoso Y nosotros Por otro lado Diciendo Nosotros lo que estábamos Buscando era demonio Mirábamos La Las paredes Esa es lo que hacíamos Yo comenzaba a mirar Y yo decía Viste Él me decía Uy Oh Calvete adorando Y una presencia de Dios Pero la verdad Que yo estaba transmitiendo Y no era porque Yo lo hacía de verdad Es que mi Mi entorno Y yo doy gloria a Dios Que me convertí ahí Porque Tal vez tenía que ver eso Pero Nosotros agarramos Y mientras Calvete cantaba Y todo el mundo estaba llorando Cuando nos tocó nuestra parte Fue Ese cuadro Comenzamos a sacar cuadro Y me acuerdo que el hombre Edwin llorando Me decía A Dios no le agrada Esto es del diablo Me acuerdo que vimos Chaqueta Pantalones de marca Louis Vuitton Lo comenzamos a botar Las marcas son del diablo Y botando Y Edwin como estaba enamorado Empezando el evangelio Él para agradar a Dios Lo decía Que más tengo que sacar Muchachos esto requiere De algo más profundo Esto requiere de un día Y que no venga el cantante ese Que está ahí Porque ese muchachito Mientras él está cantando Tú no estás viendo Los demonios Gracias a Dios Ni su negocio prosperaba Ni su negocio Todo comenzó a echar para atrás Porque todo lo que nosotros Le decíamos Era una verdad Transmitida Incorrectamente De algo que tú y yo Tenemos que cuidarnos En este tiempo Es de Que verdad Estamos transmitiendo Porque de esto se trata No es tu verdad Porque Cristo no murió Por ella Pero no dejó de morir Por ella Por cada uno De los que estamos aquí Cristo murió O sea la verdad Que yo tengo que transmitir Pablo Criado a los pies de Gamaliel Experto en la ley En un momento digo Yo me he propuesto Predicar a Cristo Crucificado Pablo podía hablar De ley Y hablar Pero Pablo Entendió Una verdad Que él Lo que transmitía Fue un perseguidor De los creyentes Salió con carta Para matar A creyentes La muerte De Esteban Pablo Consistió Llamado Saulo de Tarso Porque transmitió Una verdad Que no era Ajero Y hasta un día Quien se encontró Con la gracia Cuando te encuentras Con la gracia Te esfuerzas Para caminar En ella Caminar Por la gracia No quiere decir Que la gracia Te das eso Que la gracia Es una Una licencia Para pecar Y hacer lo que Te dé tu gana No La gracia Lo que te da Es un mayor Compromiso De no pecar De no fallar Por la gracia Por su gracia No quiero fallar Pero es por su gracia Porque Es que no me merezco Él me perdonó Es que no me merecía Estar aquí Pero Él me perdonó Fue por su gracia No fue porque Tú y yo no lo merecíamos El propósito de Dios Era a los judíos No los recibieron Pero a los que les recibieron Les dio potestad Hermano Decir que Somos hijos de Dios Hijo del creador De los cielos Y de la tierra Es algo demasiado grande Santo Domingo Tú dices que eres hijo De un coronel De cruda galleta Hasta de un raso Tú da golpear Tú da golpear Pero yo le conté una vez Que un día borracho Cuando era cristiano Me monté en la guagua Y fui con mi esposa Y nos metimos En un cuartel De policía Y como la guagua Estaba nueva Los policías me vieron Y me hicieron así Creían que yo era Un hijo De un general De un coronel Y yo le dije Comandante Todo bien por la zona Si mi capitán Y yo borracho Y yo por el trabajo ¿Por qué? Porque mucho Claro en el tiempo Ahora las cosas Han cambiado Ya las cosas Han cambiado Pero En esos tiempos Mi papá Era policía Mi papá Era tremendo Era tremendo El viejo Con el rango Entonces Nosotros somos Hijo de Dios Y tú y yo Nos tenemos que esforzar Por la gracia Transmitir la verdad De Dios Su verdad No mi verdad No por conveniencia Porque es bien fácil Transmitir la verdad A alguien Que está mal Pero al tuyo Tú no se la transmitas Porque ahí es que Le ponemos rostro A los pecados Tú Le ponemos rostro A los pecados De otros A mi hijo No le puedo decir esto Pero A ti me voy a dar vida ¿Cómo lo puedo transmitir? Yo puedo transmitir Una verdad Que te va a ser libre Aquí hubo dos personas Que vinieron Por primera vez El domingo Me escribieron Una carta enorme En En WhatsApp Y me decían Llegamos rotos Destruidos La palabra Nos cambió Nuestra vida Estamos felices Queremos ser esa águila Que pueda volver A volar Se fueron edificados Y todavía Hoy volvieron Y me escribieron Supone que soy yo Que lo llama Al otro día No Ellos me llamaron Porque Oyeron una verdad ¿Cuál fue la verdad? Un simple salvavidas Que me prestó Se lo pusieron Se lo pusieron Transmitir la verdad ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Yo tengo que buscar gente Que Sepan transmitir Esa verdad Pero dice en el versículo 3 Dile al que está Lo tuyo Aprochate el cinturón Dile Soporta El sufrimiento Junto conmigo Como buen soldado De Jesús Esto era un evangelio De padres de sufrir Hoy tuviéramos Con gente Hasta allá afuera Si todo fuera Con una rosa De sarón Que yo te doy Y te sanaste Y Y ya se acabaron Tus problemas Desde que llegaste A Cristo Entraste en un campo De guerra En un campo De batalla No eres tú No eres tú Es lo que está Dentro María nunca tuvo Problemas con ningún Ser humano Hasta un día Que cargó a Jesús En el vientre Todo el que Carga la gracia De Dios Y que carga A Jesús En su vida ¿Tiene? En la familia Ahí viene el evangélico La mofa Porque Yo lo hacía A mi hermana Yo le decía A la cristianita Yo me la vacilaba A mi hermana Una vez fue un ensayo A esa franera Y yo le dije Ni se te ocurra Hablar de Cristo aquí Esta gente No quieren saber eso Ni yo tampoco Cuando fui al baño La mujer Tenía un culto Y yo vi a los músicos Llorando Y yo no se deje Enredar No se deje Enredar ¿Y dónde estamos hoy? ¿Dónde estamos hoy? Porque al igual Que Saulo Yo necesitaba Una verdad Que me libertara Y cuando Esa verdad Hay muchas verdades Pero hay una sola verdad Que hace Conoceré La verdad Y Juan 14 6 Dice Yo soy el camino La verdad Cuando yo conozco Esa verdad Soy libre Y esa libertad Me permite Transmitir A Dios En mi vida De una manera Eficaz Porque La misma gracia Me capacita Para poder Hablar de Dios Que tú puedas Llorar Pero puedes reír Pero a la misma vez Vas a ser confrontado Y tu pecado Tú mismo vas a decir Wow Dios me habló Está buena Que antes Los padres de uno Delante de la gente Le decían Muevete ahí muchacho A la porra Porque desconocían Ahora como usted Le habla a su hijo A Diel Como tú le dices a Diel Tú le hablas Como te hablaban a ti Nuestros padres Estuvieron mal ¿No? Lo educaron así Lo hablaban así Estos muchachos Están brutos Caramba Hijo Así Sin darnos cuenta Si somos hijos Y queremos ser soldados Buenos soldados Queremos ser eficaz Tenemos que esforzar Número uno Número dos Entender que lo que yo Transmito Va a repercutir En la vida de alguien Positiva o negativamente A veces no es lo que tú Predicas de aquí A veces lo que tú Transmites allá afuera Allá afuera Yo siempre te digo Que aquí es el mejor lugar Para que todos Aparentemos ser cristianos Aquí está el mejor lugar Por eso Jesús decía Este pueblo de labios Me honra Pero su corazón Está lejos de él No todo el que viene Va a adorar No todo el que viene Viene con la intención De buscar a Dios No lo hay No todo Pero cuando tu corazón Ha tenido un encuentro Con esa verdad Tu manera De ser Va a cambiar Y tú aprendes A soportar El sufrimiento De personas Que van a pensar Diferente Como tú Que te van a hacer Mi hermano La vida de cuadrito Por el enemigo Para que tú abortes Lo de Dios El enemigo Quiere un aborto Espiritual De tu aborto De lo que tú canta Moisés no tuvo problemas Hasta que Se descubrió Que venía un libertador Ahí comenzaron A matar los niños Jesús Ahí comenzaron A matar los niños Ese sufrimiento En un sufrimiento Porque te voy a decir algo El sufrimiento Que algunos cristianos Lo ponen Como que es un sufrimiento Ay Dios mío Qué clase No, ese no es el sufrimiento El sufrimiento Que se convierte En bienaventurado Que tú dices Yo no voy a cambiar Mis convicciones Porque tú seas Diferente Yo sé En quien Es creído Mis convicciones No cambian El aburrido El amargado Un día Un sobrino Me dijo Dijo usted 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 tiene un hermano Yo también quiero Que mi hermana Me visite Porque Jesús Un día vino Con su mamá Y sus hermanos Y le dijeron Mira aquí está Tu madre Y tu hermano Y yo no Mi madre Mi hermano Son lo que hace La voluntad De mi padre Usted se convirtió Mi hermano Mi familia Somos la familia De Dios Tenemos la misma sangre La sangre del cordero El mismo ADN La sangre de Cristo La tiene Naomi La tengo yo La tiene usted La tenemos Y eso es Ya somos una familia Como familia Ya te notando Que nosotros A veces compartimos Más nosotros Como familia Y compartimos El sufrimiento Y cual es el sufrimiento Un mundo Que nos va a rechazar Que nos va a entender Nuestros códigos De conducta Nuestra manera De proceder No lo van a entender A Miguel Va a llegar Al sitio Y todo el mundo Le va a decir Pero bebe Pero bebe A Miguel No le llama la atención Porque no es Que él no quiera hacerlo Es que Ya no esté en él Porque ya no vive él Vive Cristo En él Y eso Trae sufrimiento Porque tú tienes Todo tu entorno En contra de ti Pero eres bienaventurado ¿Por qué? Porque eso Te va a ayudar Alcanzar Los días del hombre Son 70 70 años Después Misericordia Pero ayudes Terminado Alguien dice Amén Dice Soporta el sufrimiento Soporta Soportalo Soporta Ya está notando Tú puedes poner Tú puedes poner En Facebook El versículo Más brutal Y como todos Te ponen Me gusta Ponte un chisme Sopita la última Porque Porque quien gobierna El mundo Hasta lo que no te sigue Lo van a ver Porque el mundo Por eso que le dice Que estamos en el mundo Pero no somos De este mundo Cuando yo traje el capítulo Le vi a un tipo Que siempre entraba A hacer chistes Pero él cuando me veía No lo hacía No ponía cara Hermano Y a veces yo me metía En el baño A reírme Y decía Dios mío Que chistes más terrible Que chistosos Son estos tipos Pero delante del mes Hasta que se dio cuenta Que eran gente Que estaban En unas posiciones Más altas que yo Y estaban A su oficina Y había que oírlo Hasta que después Descubrieron Delante del dos Eso está en sufrimiento Está marcando la diferencia Que el domingo Todo el mundo Se fue para la playa Y tú le dices Bueno Yo tengo que ir Para la iglesia Cuántos te han dicho Pero vámonos Para la playa Que no es nada malo Pero también Importante Que ellos sepan Cuáles son tus convicciones Cuáles son tus prioridades O sea Cuál es tu prioridad A veces tenemos Una familia que llega Y dice No, no es que quiero Pasarla contigo Quiero que me lleve Al morro el domingo No, el morro el culto Y después vamos Al morro después De las doce Que sepan tus convicciones O sea Tú llegaste A un hogar Cristiano Y nosotros nos movemos Una de las herramientas De las herramientas De las herramientas Más terribles Para identificar La fe De lo que decían Que eras cristiano Amén Dile al que está Lo tuyo Soporta el sufrimiento Porque dile Ningún soldado Se enreda En los asuntos De la vida civil Porque de ser así No podría agradar Al oficial Que los reclutó No te puede enredar En las cosas De la vida ¿Por qué? Porque hay alguien Que te reclutó Dios Pero es un soldado Pero es un soldado De Jesús Fuiste reclutado Por él Y un buen soldado No se enreda En los afanes De la vida No se enreda En las cosas Que lo que hacen Entretenerlo Y lo desemboca Un buen soldado Tiene disciplina Un buen soldado Está ahí Al pilo Al pie del cañón Ahí está En todo momento Presto Para cualquier batalla Para cualquier guerra Está ahí A mí me gusta Algo del líder Yo puedo estar aquí Yo le digo Líder Mañana tenemos Un culto De niños A las siete De la noche El líder Me dice ¿Puedo estar? No, sí Te necesito que estés Para que me ayudes El líder El líder Puede tener Y al igual que ustedes Pero quiero referirme Al líder Porque el líder He visto Si fuera por el líder El líder Tuviera todos los días Un culto aquí Y el primero Que yo encuentro Sentado en el En el muro Es el líder Y él viene A pie de su casa El líder Ya está abajo Cuando yo no me olvida Le digo Henry Que raro Está el líder ¿Y qué hace él? Porque un buen soldado Está en todo Lo que es De Dios Somos soldados Ningún soldado Se reen las cosas De la vida Así mismo Ningún atleta Puede obtener el premio A menos que siga Gastreira ¿Cuál es el problema De muchos Creyentes? Son cretidos Siguen sus reyes Como siguen reyes Un buen soldado Un buen soldado No es un insubordinado Respecto a los raros Hizo David con Saúl David podía matar a Saúl En la cueva Si tenía Derechos Y Saúl quería matarlo a él Pero David se lo encontró ¿Y qué hizo David? Cogió un pedacito del mano Y de lejos De lejos Eso hace un buen soldado Pude haberte matado Dios me libre De tocar un pie Dios me libre Un buen soldado Se lleva de las reglas Que Dios estableció Para poder Agradar a quien los reclutó Yo creo que esta carta De Pablo Y habla del agricultor Pero quiero que vaya al 15 El tiempo no Son ahí 27 Mira lo que dice el 15 Estoy leyendo la palabra La nueva traducción viviente Esfuérzate Versículo 15 Para poder presentarte Delante de Dios Y recibir Su aprobación Sé un buen obrero Alguien que no tiene De qué avergonzarse Y que explica Correctamente La palabra de verdad Vamos a leer la palabra De Dios para todos De ese versículo 15 En el 15 dice Esfuérzate Esfuérzate por presentarte Aprobado ante Dios Como un trabajador Que no tiene nada De qué avergonzarse Y que enseña Correctamente A poner en práctica El mensaje de la verdad ¿Qué es lo que nos tenemos Que esforzar? Esforzarnos por medio De la gracia Número uno ¿Qué es lo que tengo Que esforzarme? Es transmitir La verdad de Dios Como Dios Me la dio Por eso fue que Elías Pedro dijo Pero Señor Oremos como Elías Oró para que cayera Por mi matemos A toda esta gente Y Jesús le dice Vosotros ¿De qué espíritu soy? ¿Usted está loco? Cuando Elías Muchachos Si cuando Elías Ahí si era RT Todavía ha cambiado La gracia Cambió todo Porque nadie Podíamos acercarnos A Dios Por nuestra propia fuerza Sobre por la gracia Por la gracia Pero y si no fuera Por la gracia Ninguno de nosotros Estamos calificados Para estar aquí Pero su gracia Nos ha ganado Termino diciendo Esfuérzate Por medio de la gracia Segundo Esfuérzate En transmitir La verdad de Dios Capacítate En esa verdad ¿Cómo te tienes Que capacitar? Mirar que tu corazón En tu corazón No haya un Jonás ¿Por qué? ¿Por qué Jonás No fue a Nínive Y cogió Patarse Porque él Quería decir ¡Se van a morir ¡Tú! Por él le digo A Dios Si ellos se arrepienten Tú vas a venir Y lo vas a perdonar Porque es que tú Tú no te pases Por eso yo no voy a ir Pero cuando se sentó Debajo de la calabacera Quejándose Porque Dios Perdonó al pueblo La calabacera Se secó Y le digo ¡Ay! Mira ahora El calor que tengo ¡Ay! Cuando la sombra Te daba Todo era perfecto Pero no te preocupaste Por la calabacera La verdad de Dios Es Que un corazón Contrito y humillado Dios no despreció Además le digo algo Termino Si muchos de nosotros Hubiéramos estado Al lado del ladrón En la cruz Lo hubiéramos dicho Ese día Y el tipo nos dice Acuérdate de mí Cuando estén en el reino Lo primero que tú Y yo le hubiéramos dicho Tú estás loco muchacho Usted está perdido O usted no lo salva Ni el médico chico Gloria a Dios Que no murió Al lado de Dios Y al lado de Moisés Y al lado de Josué Y al lado de María Que murió al lado de Jesús Porque si hubiera muerto Al lado de ellos Aquel pobre hombre No hubiese conocido El camino Para la vida De él Transmitemos la verdad Vamos a transmitir Esa verdad Vamos a transmitirla Vamos a capacitar A la gente Para transmitir Esa verdad Vamos a capacitarla Vamos a esforzarlo Vamos Loida Vamos a esforzarnos A esforzarnos Yo me estoy esforzando Predica esto Porque nosotros Para transmitir una verdad Hay que transmitirla Conforme a esa verdad Que fue revelada Para transmitirla Con amor No sin amor No sin amor Hay gente enojada ¿Tú sabes cuánta gente Están enojada Y predican enojada Y comienzan a darle palo A todo el mundo Porque vivieron vidas Golpeadas Porque alguien lo golpeó Porque una palabra Lo golpeó Y ellos comienzan A golpear a otro Póngase de pie Y va a morar Yo te puedo hablar De las 70 semanas De Daniel Yo te puedo hablar De las leyes Y todo esto ¿Qué es lo que Dios Quiere que tú entiendas? Vamos a esforzarnos Hay un mundo Enfermo Que se muere Y andan buscando Alguien que les transmita El Evangelio Son buenas noticias Pero ¿Cuáles son Las buenas noticias Que estamos dando? ¿Cuál es la verdad Que estoy presentando? No es una verdad Tampoco para acomodarme A alguien No Esto no es para acomodarme Para caerte bien a ti Y al otro No La verdad no es para Acomodarme con nadie La verdad te va a picar Y a lo malo Se le llama malo Y a lo malo Se le llama bueno O sea eso yo no Eso no se negocia O sea yo no negocio Mi salvación Ni la vendo Por ningún plato De lenteja Pero tampoco Me da derecho A transmitir Mi verdad Porque tengo enojo Y como me lastimaron Con una verdad Ahora yo voy a castigarte Con esa verdad Y te voy a decir Mira ahora Tienes que quitar ese cuadro Tienes que quitar esto Tienes que Yo me acuerdo Que yo llevo un músico Que llevo una gorra Y me acuerdo Que tenía un arete aquí No me acuerdo lo que quiera Rastur Bajista De Toño Rosario Y él llegó Y ese muchacho Porque yo Yo comencé haciendo un culto En mi barcón Haciendo una comida Invistando a los músicos Todo esto de la iglesia Nace de ahí Yo invitaba a los músicos A un barcón Y hacía comida Y no le decía Que era un culto Bajamos comida A lo último Ya yo tenía programado Alguien que iba a dar Un testimonio Y de repente Se convirtió Estoy hablando Que pasaban Unas cosas extraordinarias Hasta que me quedé Sin nevera Sin chavo Para comprar comida Me quedé con mil líos Y ahí porque yo le digo No, no es que no es comida Es una obra Y comenzamos La marquesida Pero que pasa Loida Este muchacho Se convierte A su arete Y él comenzó a llorar Su primer día Y viene el Predicador Que estaba en los míos No duró dos segundos Y le digo Tiene que quitar el texto Y le quitó el arete Y le quitó la gorra Y él me miró Y yo Wow Yo me estaba quitando Algo tan terrible De mi corazón Pero lo que él me quitó No era lo importante Se lo quitó Se lo volvió Y se lo puso Al día de hoy Todavía al día de hoy No hay don Otro tenía un problema Se estaba divorciando Y quería Restaurar su matrimonio Pero yo no tenía culto Y lo llevó a una iglesia Y yo Vamos a meterlo en una iglesia No tengo culto Pero ven Vamos Y lo llevé Y aquel hombre fue con su gorra Un músico Sufrimiento Y es que entonces El hombre estaba con un chicle Y vino alguien Y está el chicle Y la gorra Y el tipo me mira Y me dijo Wow Yo vengo porque me estoy divorciando Y no quiero divorciarme Quiero Que Dios salve mi matrimonio Por lo que me está quitando Al día de hoy no ha vuelto Porque Es una verdad Que se transmite Si tú predicas Cristo Y yo te garantizo Que esa verdad Va a libertar Y tú vas a ver Que la gente comienza A dejar las cosas Sin darse cuenta Porque si tú las quitas La persona va a volver de nuevo Pero si lo quita Dios Por eso yo aquí Yo nunca le voy a decir a alguien Tienes que quitarte esto Nunca Desde el día uno Tienes que quitarte esto Tienes que quitarte aquello Eso es Espíritu Santo Yo no soy el Espíritu Santo Quien quita Quien pone vergüenza El Espíritu Santo Quien liberte El Espíritu Santo Mi trabajo es predicar a Cristo El trabajo del Espíritu Santo Es libertar la vida Resucitar Transformar Mi trabajo es Desatar Lázaro Resucita Ustedes desártelo Yo te desato Pero no te digo Quítate esto A esto No porque va a volver Y lo va a hacer La verdad Padre en el nombre de Jesús Señor Te damos gracias Por esta palabra Y te pedimos Encarecidamente Que la misma Sea El instrumento Señor Que usemos Una espada Puede usarse Para cortar Un cuchillo Para cortar Edir Pero puede usarse Para cortar Un pan Dios Esta palabra Esta verdad Que ha sido revelada A cada uno de nosotros Puede herir Pero también puede sanar Permíteno Capacítalo Para usarla Correctamente Y aplicarla Y mostrarla Conforme A tu voluntad Dios Ayúdanos Señor La vida No se van a convertir Por más hebreo Por más griego Por más Biblia Que le pueda predicar La Biblia Se van a convertir Porque el Espíritu Santo Lo convence Del pecado Ningún hombre Convence A nadie De cambio Es el Espíritu Santo Permíteno Permitirte A ti Espíritu Santo Paracleto Que sea Quien cambie Transforme Y que nosotros Hagamos lo que Tenemos que hacer Hablar esta verdad Con de nuevo Con pasión Con gozo Si hay alguien Herido Por una palabra Sana Si hay alguien Dios mío Golpeado Señor Por una palabra Restaura Fortalece Glorifica De Dios Pon tu mano Mira las peticiones Del pueblo Mira que Liel Y que he morado Mira a Miriam Muriel Mira Señor Los hermanos En esta línea Ha estado También ha quejado De esa noche Y ojiste A Yannick Veniendo de camino Una goma Tuvo un contratiempo Mira a Mandalena Mira a Rina Dios Mira a los demás hermanos Pero te pido De manera especial Que tú nos capacites A transmitir Tu verdad En el nombre De Jesús Amén Amén Denle un aplauso fuerte Al Señor Quiero Mi esposa Yo creo Amor Quiero que oremos Por ella Quiero que oremos Por ella Antes de irlo Póngase incia Te puede poner la mano Sobre alguien Que está al lado suyo Ore por esa persona Ore por esa persona Yo oro por lo que Están conectados Por las personas Que están conectadas Con nosotros Oro Por cada vida Si Henry me puede Dar el doble Y perdona Perdona A mi hija Ore 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 Oramos por Yajairo Y oración por mi salud Dice Carmen Rodríguez Por María Ceraño Por Rafael Seigo Celso Elsa Pastora Marrero Sonia Renta Matalena Díaz Don Citorre Ahí hay sanidad En este momento Ahí hay sanidad Dios Orlando Está ahí Está en mi condado Vamos a transmitir La verdad Vamos a ser responsables De como transmitimos De como transmitimos Esa verdad Le voy a decir algo Dios nos va a demandar A cada uno de nosotros De como transmitimos Su verdad Dios nos va a retener Como transmitimos Porque el pastor De las ovejas Es Dios Quien dio su vida Por las ovejas Fue Santos Te pido por cada uno De los que están ahí Mira a Benedita En su casa Mira a Jesús Daniel Mira Señor A Elsa Mi hermana Elsa Glorifícate Está ahí Medicina A cada uno De esos cuerpos De los hermanos Que están ahí conectados En el nombre de Jesús Que ambiente de Dios Lindo Que ambiente de Dios Que ambiente de Dios Hermoso Sentimos a Dios Sentimos a Dios Sentimos a Dios Sentimos a Dios Sentimos su presencia Vamos a salirle aquí A transmitir esa verdad Vamos a transmitirla Transmitirla Aunque no duela Aunque no rechacen Transmítenla Esa verdad Transmítela Eso somos nosotros Transmitimos Porque somos soldados No nos enredamos En las cosas De la vida Somos soldados Amén Cuando le doy un aplauso Al Señor Vamos a Verle al evangelista Tito Vera Que haga la oración Evangelista Tuva y era Se metió tarde Ya Tito No está fácil Ya Tito Ya yo Ya te criticaba Gloria a Dios Ya te criticaba Decía Imael Imael ya se acuesta Como a la 8 Imael mirando Ya a la 8 y media Y ahora yo estoy viendo Que dan la 9 Y ya yo estoy como mirando Los ojos Y oye Ya estamos llegando Por ahí A esa que queremos Contar lo temprano Santazo Gloria a Dios No nos enredamos Pedirle al Señor Jesús El hermano Padre en el nombre Que dan la 9 Tito Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.